Adrián de la Garza Santos, candidato de la coalición Va Fuerte por Nuevo León a la gubernatura, denunció la intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador en la elección local ante la Organización de Estados Americanos, la OEA. En su visita a Washington, el aspirante se reunió con Luis Almagro, secretario general del organismo, ante quien expuso lo que viene ocurriendo en la contienda por la gubernatura. Primero, en entrevista en Meta 21 con Víctor Martínez, y después a través de un video en redes sociales. Ahí de la Garza reveló que la queja ya fue presentada ante la OEA, y dijo además que sobre la denuncia en su contra no ha sido notificado. No hay lógica, es totalmente una decisión con la finalidad de atentar contra la democracia. Por eso reviste de gran importancia la reunión de la que voy saliendo con el secretario general de la OEA, que es un organismo que a nivel internacional y sobre todo de los países latinoamericanos, en la que se pueda observar que haya democracia. Todos los países latinoamericanos tienen una carta democrática interamericana firmada, donde se comprometen a respetar las elecciones y la democracia de los países. Y lo que ha estado pasando en México en estos últimos días contra mi persona, nos atenta directamente contra esta carta. Hola, ¿cómo están todos? Estamos aquí, seguimos en Washington. Vengo saliendo del edificio de la OEA. Estuve con el secretario general, Almagro, quien tuvo la oportunidad, le agradezco la oportunidad de haberme recibido, exponiéndole la grave situación de lo que está pasando, no nada más en Nuevo León, sino en México. Hoy no vengo por el tema de la elección de Nuevo León. Creo que es más grande nuestro interés, que es la democracia de México. Lo que está pasando en México es grave para todos nosotros. Atenta contra nuestras libertades, atenta contra muchas luchas que tuvimos que pasar para tener elecciones limpias, elecciones certeras y que dan democracia a nuestro país. Lo que ha estado pasando en las últimas fechas, viola cartas fundamentales de democracia interamericana, que ya está en documentos y que siempre se ha dado respeto para darle viabilidad a todos nuestros países. Así que vamos a seguir luchando por la democracia, no nada más de Nuevo León, de México. Y vamos a salir muy bien, todo va a estar bien.